¿Qué tal amigos de Hello Freaky? Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay del Nioh, estos vídeos que estamos haciendo para ver cómo nos enfrentamos a los enemigos finales y también mostraros un poquito de cada fase, en este caso una fase un tanto acuática en el que no es difícil que de vez en cuando nos caigamos al agua, hay muchos caminos cortados y muchos agujeros en mitad del mismo, no os voy a mostrar la fase entera pues para no destriparla sobre todo, simplemente algunas escenas, vamos a ver qué hacemos por aquí, no hay nada por ahí, hemos subido a los tejados, en los tejados hay encallados algunos barcos y algunas cosas porque esto viene de la historia del juego, hemos cambiado de mapa, hemos ido con un barco de un lugar a otro y en la trayectoria del mismo nos ha salido un monstruo acuático que ha destrozado nuestro barco, entonces para volver a la región anterior, vamos a hacer un flechazo este, para volver a la región anterior tenemos que acabar con el monstruo, si no, no nos deja volver, bueno vamos a acabar con este Oni, que es duro, no es difícil, pero la dificultad estriba en el hecho de que estamos en una cornisa y nos podemos caer, nos podemos caer durante el combate, vamos, vamos, hay que hacer que él pegue el primer golpe y una vez que dé el golpe nosotros la atacamos, va a atacar, venga, anímate, un pedrusco para ti, venga, ni con bombas se anima el tío, es pacifista, es un demonio pacifista que se limita a observar, bueno, no nos lo está poniendo muy difícil, bueno, me da la tranquilidad suficiente como para poder comentar mientras me lo cargo, bueno, veis detrás del demonio este que hay una pasarela de madera, vaya por dios, esa pasarela de madera que hay ahí al fondo nos da acceso a un lugar del mapa que tenemos que llegar a él, porque para acabar con el monstruo final de esta fase tenemos que encender dos hogueras o dos lámparas, ya lo veréis, si no las encendemos podemos acceder igualmente a luchar contra el enemigo contra esa masa informe de agua que vais a ver luego, pero si no encendemos las hogueras como digo va a ser el combate mucho, mucho más difícil a ver este esqueleto, si cae bueno, si encendemos las hogueras como os digo, pues el combate sigue siendo difícil pero, por ejemplo, en vez de atacarnos con dos secuaces o con tres secuaces podemos limitarlos a uno solo bueno, para que me entendáis luego lo veremos mejor a ver, el de la lanza son esqueletos pero dan un poquito de dolor de cabeza ha mordido el polvo por segunda vez, pues se supone que ya estaba muerto es un no muerto, pues ha muerto por segunda vez un túmulo de un jugador que ha muerto ahogado ha sido más torpe que yo incluso bueno, y ahí tenemos ahí delante bueno, vamos a coger lo que ha dejado el arquero con cuidado no nos caigamos al agua bueno, ha dejado cosas interesantes un hacha más potente que el arma que yo tengo seleccionada y ahora sí, con cuidado de no caernos al agua que no sería la primera vez y por aquí también hay que seguir con mucho cuidado la pasarela aunque se sumerja en el agua y ya podemos acceder a ese checkpoint que ya sabéis que cuando lo utilizamos nos rellena la vida todo lo que queráis, ¿vale? pero también hace respawn de los enemigos o sea que utilizarlo con conocimiento no hagáis lo que acabo de hacer yo ahora que ha sido reponerme la vida cuando haciendo esto también me la repongo bueno, vamos a seleccionar unos cuantos objetos de ataque para enfrentarnos al enemigo final que yo lo he llamado pues el megablock mutante bien todo lo que son bombas y artefactos explosivos todo es bienvenido para un combate tan difícil no os olvidéis de romper todo lo que veáis por el escenario porque muchas veces os dan objetos luego podemos subir la suerte la habilidad de suerte que hará que los objetos aparezcan con mayor frecuencia ahora vamos a ver el camino que hay que seguir para llegar al enemigo final yo me entretengo un poco haciendo tonterías disparando con mi arco a la lejanía y rompiendo objetos varios ese ya no nos va a dar dolor de cabeza en esta partida hay cajas y hay jarrones por todos los lados y nos ponemos a romperlos nos tiramos un buen rato ese demonio que hay al fondo lo vamos a dejar vivir tranquilo porque por ahí no tenemos que pasar ¿veis que parece que hay un camino que va hacia él? si tomásemos ese camino moriríamos porque está sumergido bien flechas nunca vienen mal las flechas ahí hay un cofre que lo vamos a dejar luego lo abriremos aquí hay uno durmiendo un ejeleto durmiendo no es nada difícil encima como hemos como hemos matado al arquero no hay nadie que nos dé dolor de cabeza ahí que esqueletos más pesados el de la lanza este es el que no me gusta porque ataca a mucha distancia y después de hacer los ataques se retira nos obliga a acercarnos demasiado podría utilizar la lanza que tengo a la espalda pero es que me gusta más la espalda bueno esto cuando lo hagáis unas cuantas veces después ya incluso pasaréis de largo ni siquiera pelearéis con ellos vamos a seguir por aquí que nos dirigiremos al punto final de la fase donde está el enemigo pero antes nos esperan unas cuantas sorpresas en forma de de bagosa mutante pero pequeñita ahí delante en el suelo veis algo que brilla sorpresas el ataque de estos monstruos es siempre el mismo si está cerca hace un amago antes de atacarnos y si está lejos nos dispara es tan fácil como ir en círculo alrededor de él y que no nos toque ahí ha dejado un objeto una fase llena de caminos cortados como os he dicho y en la que vuelvo a repetir tener cuidado porque es muy fácil caerse al agua y nuestro personaje no sabe nadar eso hay que tenerlo en cuenta no sabe nadar sumado al peso de la armadura pues como podéis imaginar se va directo al fondo ahí hay una neblina ahí al fondo ahora la veremos mejor bueno aquí resucita otro esqueleto vamos a dar buena cuenta de él ¿qué hace? se ha vuelto loco son muy pesados los de la lanza son muy pesados bueno se ha neblinado el fondo significa que hay un demonio vaya por dios vaya por dios vaya por dios que bichos tan traidores piedra de afilar nunca viene mal por ahí viene la babosa el fuego es el elemento natural que hace más daño a estos seres hechos de agua y con dos espadazos o tres espadazos con con el elemento de fuego incluido pues no los cargamos bueno ya están cuatro ya está muerto y por ahí hay un arquero que nos está dando dolor de cabeza vamos a ver si vamos en el cráneo no podemos porque hay un objeto en medio ahora sí vamos a ver si continuamos para bingo vaya por dios uy por la tontería del fuego casi me da siempre la distancia muy medida la distancia y cuando haga el ataque esperamos pacientemente a que descanse como ahora al ataque luego tenemos vencido venga dos golpes más y cae se vuelve loco ahora ya está pero bueno le ha costado le ha costado pero ha caído bueno vamos a recoger el elixir esa puerta del fondo es la que guarda el enemigo final antes a ver que tiene este hombre que hay aquí sentado armadura ahí a la derecha enfrente hay otro camino como podéis ver pero de momento no vamos a seguirlo y vamos a pasar a esa escena un señor monstruo que nos dispara rayos desde su grandísimo ojo nos tira objetos como podéis ver ahora y encima invoca otros monstruos como él pero más pequeños veis que aquí hay tres pues hay tres porque no hemos encendido la fogata si encendemos las dos fogatas en vez de salir tres sale solo uno vamos a defendernos con nuestro elemental de fuego ya se ha ido el elemental nos atacan todos y nos hacen polvo como podéis ver no hemos durado ni dos telediarios bueno vamos a volver a intentarlo pero ahora esta vez sí como digo después de intentarlo un montón de veces de controlar sus patrones de ataque de armarnos hasta las trancas y de armarnos también de paciencia pues ya sabemos cómo se puede vencer a este señor monstruo hecho de babas hemos encendido las dos hogueras no quiero que lo veáis para que lo descubriáis vosotros y con las dos hogueras encendidas pues se reduce la dificultad porque en vez de salirnos tres babosas pequeñas nos sale solamente una vamos a pasar de estos enemigos porque ya los he matado demasiadas veces pasamos absolutamente de todos incluso de la babosa que hay aquí y nos vamos directos a la puerta que guarda al enemigo siempre intentamos encontrar algún objeto y si no sale pues nada no pasa nada eso sí antes de entrar a mí me gusta darle la tabarra molestar incordiar a ese señor que hay ahí que está tan tranquilo le hago que venga hacia mí y me enfrento a él porque este hombre con el hacha no es que sea muy habilidoso y yo disfruto matándolo yo soy así y ahora pues me gusta me gusta lo veo al hombre tan patoso que voy y abuso es difícil que os tome porque tiene solamente tiene esos dos ataques entonces es esquivarlo y una vez que ha hecho sus ataques pues le damos candela vale vamos a matar a este monstruito ya habéis visto la escena ahora no se repite simplemente aparece y veis el fuego está encendido y evita que nos lance a sus compinchos pequeños cuidado con ese rayo ese rayo que sale del ojo que no os toque por favor porque porque os quita toda la vida de golpe no es que os quite media vida ni casi toda no no os quita toda la vida da igual la que tengáis vamos a intentar acabar con este peñazo de enemigo pequeño cuidado con los brazos hay que esquivarlo siempre vamos a acabar con el pequeñazo que es el que más incordia de todos incordia mucho porque nos distrae vale ya podemos centrarnos en el grande él va saltando de un sitio a otro y nosotros tenemos que aprovechar pues para hacer la puñeta cuidado con el brazo siempre esquivarlo y luego darle al brazo nos lanza algún objeto otra vez el brazo venga bien suele lanzar bolas de agua o también objetos que se ha tragado cuando ataca con los dos brazos lo mejor es ir directamente hacia él bien se esquiva en el último momento y se ataca la puntita daos cuenta todos los golpes que le hemos dado y la poca vida que le hemos quitado o sea que es un enemigo duro eso sí una bola de agua ese rayo ese rayo me tiene loco cuando haga ese rayo podéis utilizar magia de fuego porque su ojo queda abierto y queda expuesto al daño de fuego yo tengo tres ataques de bola de fuego y lo reservo siempre para el momento después de haber abierto el ojo con ese rayo tan potente otra vez el brazo venga vaya esta vez nos ha venga levanta cambiamos de tercio venga al otro sitio le tiro le tiro puñales de esos de ninja que le quitan 53 de vida con mucha suerte otra vez el ojo y le tiramos la magia y le quitamos más de mil puntos de vida no está nada mal pero ya me he quedado sin magia la verdad es que me he preocupado más de subir las habilidades de ataque que las de magia venga levanta eso está bien nos ataca con los dos brazos y nos dirigimos hacia su cabeza entonces no nos da ojalá ojalá todos sus ataques que sean tan fáciles de esquivar toma una bomba otra vez el ojo tan grande otra cosa que podemos hacer cuando nos ataque con ese rayo del ojo es esquivarlo y dirigirnos a él con la espada y atacarle ahora lo veréis otra vez el brazo bueno hemos quitado un 25% de la vida no está mal ¿verdad? mirad lo que le quita el arco nada 33% de vida casi insultándole le quitaríamos cuidado con ese rayo podemos acercarnos ¿veis? y le quitamos bastante no está mal pero eso sí por favor que nos toque el rayo porque de verdad es es un agobio cuando te tienen la vida al completo y y por un error lo que toca el rayo y te mata otra vez el brazo venga normalmente después del brazo tiene un ataque de eso que te tira una piedra o te tira agua así que hay que estar muy despiertos bueno ponemos fuego en nuestra arma y le quitamos más vida cuidado uf bien hacia él nos giramos ahí no ha estado nada malo uy 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 también también tener cuidado porque el escenario está roto por muchos sitios y yo podía caer al agua si era poca dificulta la que teníamos hasta ahora pues encima de eso bueno vamos camino de quitarle la mitad de vida con un poco de suerte igual igual hasta lo matamos en el momento en que le quitemos más de la mitad de vida va a cambiar de patrón de ataque ya lo veréis y es cuando la cosa se va a complicar porque si hasta ahora parece complicado no es nada comparado con lo que viene ahí 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 bien bien vaya si me ha apagado el fuego de la espada de casualidad hombre bien creía que iba a salir del agua aún no ha salido venga le queda poco venga ahora si con el fuego de la espada hemos quitado un buen pellizco después de ese pellizco va a salir del agua seguro seguro ahí está aquí viene lo complicado además de que nos ataca con ese aplastamiento vuelven a salir enemigos más pequeños bien bien buen ataque bien otra vez la magia no es muy potente pero bueno sirve para recuperar un poco de vida también ya me ha tocado otra vez ataca por aplastamiento pega un salto e intenta caer encima de nuestra será seguramente su ataque más difícil de activar porque tiene onda expansiva ahora veréis bien y lo peor de todo es el bicho ese pequeño que nos va disparando cosas bien bien uy que nos jaemos uy que nos jaemos bueno a él le queda poca vida pero a mí me quedan solo creo que eran dos viales de vida vaya me ha enganchado y me ha quitado bastante no había nada más madre mía recuperate 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 ahora 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 tres viales de vida tres viales de vida me quedan venga bien ahora 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 aquí uno no puede parar de moverse porque si paras estás muerto y hay que aprovechar cualquier cualquier mínimo parón del enemigo para atacar menos mal que había un elixir por ahí me ha salvado ese elixir me ha salvado el enemigo pequeño de verdad me da mucha rabia porque lo que hace es incordiar me ha dado un buen golpe vamos vamos bueno ya no me quedan viales me queda la mitad de la vida y a él parece que no le baja nunca está la cosa emocionante el omibuzu o el umibuzu es un tipo duro ánimo, ánimo dos toques hay que esquivar hay que esquivar hay que esquivar bien 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 no le queda nada mierda está prácticamente muerto el problema es que yo también uff un toque le queda un toque le queda bien 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 a mí me queda medio toque y encima estoy agotado proverbial justo a tiempo con un poco de suerte y un poco de habilidad lo hemos conseguido bueno amigos espero que os haya resultado tan emocionante que a mí que casi me da algo y nada ya hemos acabado con otro bicho aquí en el NEO venga hasta la próxima no 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 Gracias.